Madre Santísima, quiero pedirte que por medio de este video, lleves esta oración a la persona que más lo necesita en este momento. No sé qué situación es la que está pasando en este momento en tu vida, pero nuestra Madre del Cielo las conoce. Así que abre tu corazón y entrega tu corazón a la Santísima Virgen María en este momento. Y a ti, Madre Santísima, te pido que unas esta oración a todas las Eucaristías que se están celebrando en el mundo entero, a todos los cáliz que se están consagrando en el mundo entero. Madre Santísima, delante de esta pantalla hay una persona que está sufriendo, hay una persona, Madre Santísima, que necesita de tu intercesión. Hay una persona, Madre Santísima, que necesita ser sanada, hay una persona que necesita liberación, hay una persona, Madre Santísima, que ha venido luchando contra un pecado y aún no ha podido vencer. Hay una persona que lucha quizás contra un cáncer, hay una persona que lucha contra un vicio, contra una adición. Hay una persona que en este momento, Madre Santísima, sufre por las enfermedades que hay en su cuerpo, por las enfermedades que hay en su alma. Hay personas que son víctimas de brujería, de hechicería, hay personas que son víctimas de maldiciones, de envidia, de odio, de resentimientos. Hay personas, Madre Santísima, que en este momento no han podido encontrar un consuelo, una solución, una salida a sus problemas. Por eso, Madre Santísima, abraza en este momento a la persona que está escuchando esta oración. Abraza a la Madre Santísima y envuélvela en tu santo manto y guárdala dentro de tu santo y divino corazón. Y te pido, Madre Santísima, que si alguna persona que está escuchando esta oración y que está en este momento conectada en oración por medio de este video, está dudando en su corazón, hazle sentir en este momento tu presencia con tu aroma a rosas. Haz sentir, Madre Santísima, tu presencia en este momento, allí donde está esa persona, para que puedas sentir esa confianza, esa certeza de que tú lo estás escuchando. Y que cuando te escriben con lágrimas, que cuando te hacen las súplicas con lágrimas, tú, Madre Santísima, tú no las desechas, más bien las tomas y las lleva a los pies de Jesús. Por eso, Madre Santísima, intercede por cada situación, intercede por cada necesidad. Y te invito a que repitas conmigo, Madre Santísima, por medio de esta oración, te coloco mi vida, mi corazón y todo lo que soy. Tú sabes, Madre mía, cuáles son mis problemas, mis dificultades, mis angustias. La única forma que he tenido para pedirte y pedirle a Jesús, han sido mis lágrimas, porque hay dolor en mi corazón. Madre Santísima, intercede por mí, para que esto que yo estoy pidiendo y necesitando en este momento, por tu intercesión, Madre Santísima, llegue a mi vida y que se pueda manifestar por medio de tu corazón inmaculado el poder de Jesús en medio de esta circunstancia, de esta situación que estoy viviendo. Dame la gracia, Madre Santísima, de sanar en mi cuerpo, de sanar en mi corazón, de sanar en mis recuerdos, de sanar en mi alma, de sanar en mi mente. Madre Santísima, te coloco todo lo que soy y todo lo que tengo a tus pies. abrázame, cúbreme con tu manto precioso y te doy gracias, Madre Santísima, porque sé que por medio de tu intercesión puedo alcanzar un milagro del cielo para mi vida. Gracias, Madre Santísima, porque sé que estás aquí conmigo escuchando mis súplicas y te amo, Madre mía. Y permíteme, Madre Santísima, que por medio de ti yo pueda alcanzar la gracia, la santificación y la salvación de mi alma y que también la puedan alcanzar mis seres amados. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.